Ante autoridades federales y estatales, Daniel Torres Cantú rindió protesta como nuevo titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Nuevo León, el ahora exsubsecretario de Desarrollo Político del Estado. Dijo que su compromiso será el de sensibilizar a los funcionarios del instituto para brindar un buen servicio. Asimismo, señaló que mantendrán el respeto a la ley sin afectar los derechos humanos de los migrantes. Esa es la indicación que tenemos de que podamos sensibilizar a cada uno de los funcionarios que son parte de este instituto, para que demos la mejor cara, para que demos el mejor servicio, para que podamos realmente dar y tener esos alcances que debemos de tener en el servicio. Pero por otro lado, también tenemos el tema más sensible, el tema de los migrantes que vienen de Centroamérica. Estamos hablando de cerca de 70 millones de migrantes en Estados Unidos, que hoy son 25 millones de mexicanos que están en Estados Unidos. Y bueno, México es la ruta y hoy tenemos que prevalecer que la ley se aplique, pero al mismo tiempo tenemos que tener un respeto muy estricto a los derechos humanos. El comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, dijo que la designación de Torres Cantú es la mejor decisión, pues reconoció el trabajo que ha desempeñado. Por otra parte, el funcionario hizo hincapié en la reducción del flujo de migrantes en el país al informar que en los últimos seis meses ingresaron 620 mil. Yo creo que la designación que se ha hecho de nuestro querido luchador social, de nuestro abogado, de nuestro maestro, el maestro Daniel Torres, yo creo que es la mejor decisión. Entonces él va a quedar a cargo de las responsabilidades de inmigración en el Estado y yo creo que va a ser una coordinación excelente con el gobierno del Estado, con los gobiernos municipales, con las Fuerzas Armadas, con la Guardia Nacional y fundamentalmente pues es atender la imagen y la política en esta materia del Estado mexicano. A la toma de protesta asistió el secretario de Desarrollo Social de Nuevo León, Genaro Alaniz, en representación del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, quien refrendó el apoyo del Estado al nuevo titular de la oficina de representación del Instituto Nacional de Migración del Estado. Me da mucho gusto Daniel, te ratifico, vas a ser muy buen papel, ni duda tengo, cuenta con nosotros, cuenta con la Secretaría de Desarrollo Social y Ecológico del gobierno del Estado. Felicidades y adelante. Con imágenes de Roberto Elizondo, para Informativo Nuevo León, Porfirio Medellín.